¡Suscríbete! Dios, por favor, ayúdalo. Reyyan. Te traigo a nuestro hijo. ¡Amor! Mi hijo, mi hijo. ¡Amor! Gracias a Dios. Mi hijo. Virán, ¿cómo lo conseguiste? ¡Buen trabajo! Mi hijo, mi querido hijo, cariño mío. Mi querido hijo. Mi hijo. Mi hijo. Ven aquí. Ven, ven. Sabri vive por ahí. Sabri vive por ahí. Y me dijo que volviera y esperase su llamada. Bueno, vamos. Andando. Oye, 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 ¿qué pasa? ¡Quieto! No es culpa nuestra, mi señora, nos lo ordenó. Dame a mi hijo, dame a mi hijo. Umut. Umut. Mi hijo. Mi hijo. Umut. Umut. Mi hijo. Mirán, vamos a abrirle. Así. Te llevaré a casa con tu madre. Con tu madre. Nos vamos a casa. Te llevo a casa. Vale, vamos a casa. A casa. Vale. 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 Dijan. Cariño, cuando te fuiste, la policía vino a buscarte. Ahora nos ocupamos de eso. No te preocupes. Como dices. ¿Y si te detienen? Tranquila. Ahora sabemos la verdad. A mi padre. Lo asesinó, Fushun. Esa mujer me las pagará. Esta vez sí que me las pagará. Será castigada, abuelo. Pero primero tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que limpiar tu nombre. Eso es fácil. Mi querido tío. No sé cómo agradecértelo. No hace falta que digas nada. Hice lo que tenía que hacer. Si mi padre nos está viendo, estará orgullosa de ti. Si de verdad nos está viendo, Reyyan, verá que estamos todos a salvo. De ahora en adelante, cuando me necesites, llámame sin dudarlo. Estaré aquí en un minuto. ¿Vale? Se acaba de quedar dormido. Mejor no molestarlo. Lo meteré en la cuna. Gracias a todos de nuevo. Mirad. Dale un poco de tiempo. Mi nieta ha sufrido mucho. Está muy afectada.